El Centro Geriátrico de Acañiza cuenta con 134 plazas de mayores dependientes que serán atendidos por 14 profesionales, la mayoría vecinos de la zona, gracias a la formación especializada que han recibido durante las últimas semanas. Con esta nueva apertura, la Fundación San Rosendo cuenta con 68 centros repartidos por toda Galicia. En total suman 3.500 plazas ofertadas para la asistencia de personas dependientes.